Vamos a la pausa, uno por uno en el TCM. A lo mejor es el TCM, fue muy rápido el TCM. Por eso está como está este país, por favor. Ok. Sí, pues yo ya les avisé, deporteando. Deporteando. Yo soy como el poni loco. No mames, este güey de iluminación sí se pasó a depender. El poni loco. Encuádrame a cámara, no hay que ver esos pinches gaffers horribles. ¿Cómo es el poni loco? No, no. Lo más juntitos que puedan, por favor. Va a ser, va a ser. Así, perfecto. Sí, sí. Es que hicieron un gaffer negro allá atrás que se ve horrible. Se ve del náver. Gracias. Un nuevo, un novedoso concepto de Fudo Azteca, Azteca Deportes, deporteando justamente no se lo puede perder por el 7. Aguas con deporte. Ya chango, deja de estarme escribiendo y gordando la salchicha. ¿Ya? Ya. ¿Ya lo siento, pollo? Dame al chango, yala. Ese es el único que lo va a entender, fue el placer. Uno. Ya lo siento, ¿no? Ya no estés de pinche nervioso, no. Ya, todo bien. Me estás haciendo un regazo, no me das. Me estás haciendo un regazo, no me das.